Quiero decirte la cosa clara Venga y enfoca, que está en mi cara Que voy a hablarte del servicio público que estás prestando Y no te hablo de la culpa, si eso es lo que estás pensando Yo te hablo del mojón, de una programación tan rancía y tan catosa Que trata a los andaluces como unos cadetos con el culo rosa Porque yo no reconozco a la gente mía En el cucerío de un televisor pa' viejas de primía Cuentas si te calicato, hijo de torero Coplas y folclóricas de medio negro Pero qué identidad Amores, lo vivo claro Que es gente de Canal Sur Que está teniendo en la muestra Si eso con la Lucía, que poca decencia Quedársela con ustedes Porque a mí me da vergüenza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!